...un cuadro político nacional que incluso ha llevado al subano presidente de la república, Nicolás Maduro, a señalar que si para una fecha determinada del mes de octubre no se han producido algunos cambios importantes en la conducta de sectores de la empresaria nacional que vienen actuando como parte del plan del golpe económico, si no rectifican procederá a tomar medidas de suma importancia, medidas que obviamente todavía no conoce el país y medidas que tampoco conocemos por lo menos en la dirección del Partido Comunista de Venezuela y eso es parte del tema en nuestra discusión y que vimos en nuestro futuro político ampliado. La necesidad es que efectivamente funcione el espacio de dirección colectiva que nos permita cohesionar al conjunto de las fuerzas políticas y sociales del proceso en dirección a las acciones que deben tomarse para defender el legado del que se ha escuchado, para defender las conquistas del pueblo, para defender los triunfos que ha alcanzado el pueblo trabajador venezolano, para poder garantizar que este proceso continúe transitando la senda de la transformación profunda de la sociedad venezolana, tanto en lo colombiano como en las relaciones sociales de producción, en lo cultural, en lo ideológico, en las estructuras políticas o en las superestructuras políticas. Y un sexto, este es el otro planteamiento que nosotros consideramos de importancia hacia el público el día de hoy, la necesidad de activar los espacios de dirección colectiva del proceso. Eso es fundamental. Porque de lo contrario, las organizaciones que estamos comprometidos con defender la revolución bolivariana nos juntaremos con las suficientes herramientas y el conocimiento profundo de las iniciativas que se plantean, algunas de las cuales podemos compartir o no. Entonces también eso es importante, que nos cohesionemos y que no se lance una propuesta que luego tengamos algunas organizaciones que salir a cuestionarnos o a lo que no compartimos en su totalidad. Eso no le hace bien al proceso político y social que estamos transitando. Todos estos temas, como decíamos, fueron abordados en la reunión del jueves pasado del grupo político ampliado por los secretarios políticos de todo el país. Y precisamente hemos señalado que en ese esfuerzo de producir medidas transformadoras es necesario continuar trabajando porque efectivamente el gran polo patriótico Simón Bolívar se convierta en el gran polo patriótico Simón Bolívar se convierta en el gran polo patriótico Simón Bolívar, que según la apreciación del Partido Comunista todavía no ha alcanzado ese nivel. Y si seguimos actuando en los términos que lo estamos haciendo, se convertirá en el gran polo patriótico Simón Bolívar en una entelequia que no cumplirá las tareas históricas que entendemos que tenía asignado el proceso político y social venezolano, que demanda el proceso político y social venezolano y que la tenía asignado el propio Presidente de la República, Hugo Rafael Salazar Río. Es importante continuar profundizando en esta dirección. También consideramos en esa reunión de la Dirección Nacional del Partido con los secretarios políticos regionales en que era necesario plantear una rectificación en cuanto a la conformación de los denominados órganos superiores de la economía o de otras áreas. Una rectificación en qué sentido? en el sentido de que esos órganos superiores que es correcto que se constituyan, no deben estar conformados solamente y fundamentalmente por los ministros y las ministras. Que sí que estén los ministros y las ministras, pero allí debe estar presente la representación de los partidos políticos del proceso. Ahí debe estar presente la expresión y la vocería de los movimientos sociales que permitan de verdad que ellos sean consejos superiores de la instancia que correspondan porque van a participar las fuerzas comprometidas con el proceso revolucionario bolivariano tanto en la formulación de política como en el impulso de ésta como en los procesos de control y ejecución de la orientación. Entonces ese es un planteamiento que también queremos. Con relación al tema de los órganos superiores, si nosotros no estamos conformes. No estamos conformes. Porque estamos hablando de un proceso de participación popular y potagórico, de construcción del poder popular y eso debe expresarse en todas las medidas que el gobierno bolivariano adopte. En todas. cosas. Si llegamos a la conclusión que se necesita un consejo superior, bueno, ¿dónde está el poder popular? El poder popular no puede aportar desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista del ejercicio práctico de la política, no puede aportar elementos que ayuden a ese consejo superior o ese órgano superior en este caso. No estamos hablando del consejo del estado mayor de la revolución. Estamos hablando de los llamados órganos superiores de la economía, órganos superiores de no sé qué otra cosa. Nosotros consideramos que en esos órganos superiores debe estar el gobierno. Nosotros consideramos que en esos órganos superiores debe estar un representante de cada uno de los procesos. Porque al final todos y todas quienes militamos en los partidos, en los movimientos sociales, en el proceso, tenemos o que chupar o la paz a secar, o salir a defender a pecho abierto frente a cualquier arremetido de la derecha. Porque también tenemos derecho a participar en los procesos de tomar decisión. Eso es lo que demandamos. No estamos demandando cargos, por si acaso. No estamos demandando ministerios, viceministerios. No, no, no. No estamos demandando nada. Tenemos cuadros, si nos plantearan alguna oportunidad de espacio de ese, alguno de esos espacios. Pero no es eso lo que estamos demandando. Estamos demandando, exigiendo participación en la construcción de la política. Estamos demandando participación en los procesos de control. Estamos demandando la adopción de medidas urgentes que impidan que sucedan lo que tú planteaste en tu pregunta. Que hayan sectores del capital que reciban dólares, hagan con esos dólares los que le dan la gana, y nos ponen los precios de realización de la mercancía a nivel del mercado. De los precios paralelos que ellos manejan. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Eso no es mentira. Entonces, eso no se resuelve, camarada, con mayor control. Con mayor control de precios, con mayor... No, eso se resuelve controlando el origen. Y controlar el origen es controlar la compra de la mercancía, de la importación. Y controlarlo a través de una central de importaciones que se instalaría con base a un sistema... No vamos a hacer propaganda, no vamos a hacer publicidad a esa empresa. A un software que existe hoy, que permite la transparencia, que permite el acceso a un sistema donde el ciudadano, de manera individual, o las empresas, puede solicitar la compra de bien, que el Estado lo compre del exterior, te lo entrega y tú pagas el bolígrafo. Y punto. El Estado ya va a saber con qué precio te lo entregó. Y punto. Y ahí mismo se desarrolla un control sobre la mercancía. Desde el mismo tú no puedes decir que lo compraten con un dólar a tal precio o a tal otro. Es la genecida del proceso. Eso lo conozco estamos mandando. Eso para nosotros es una medida revolucionaria. Aspiramos que eso sea una de las medidas con las que el presidente Nicolás Maduro ha señalado que si continúa la especulación, se va a establecer esa medida en el medio de octubre de este año. Nosotros no sabemos. Nosotros aspiramos que no se espere en el medio de octubre que se haga ahorita, porque nos están desvalidando el país. Nos están desvalidando las reservas internacionales. Nos están desvalidando las reservas alternativas. Nos están llevando a una alta inflación. Nos están colocando los precios que le dan la gana los productos en los sectores del capital. Eso no se resuelve con llamado a la conciencia. Los capitalistas no tienen conciencia. Los capitalistas tienen bolsillos y cuentas bancarias. Todos estos planteamientos nosotros aspiramos y nos hubiese gustado hacerlo en privado, hacerlo en los espacios de dirección colectiva, pero cuando no existe el Partido Comunista. Frente al pueblo, frente a las amenazas de la oligarquía, frente a las amenazas de la guerra económica contra el proceso, no puede permanecer callado. Tienen que decirles cosas. Tienen que denunciar lo que está haciendo la derecha y el imperialismo contra nuestro país, pero la voy a señalar hasta donde son insuficientes. La manera en que estamos abordando algunos temas e incluso las decisiones que se adopten en torno a algunos derechos. Un ejemplo. Hemos venido insistiendo durante muchos años en que es importante la lucha contra la corrupción y que la lucha contra la corrupción debe tener un contenido de masa. En los últimos tiempos hemos escuchado al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro a lo largo, en esa dirección. Nosotros nos preguntamos si eso es la posición que se ocurre. ¿Por qué no aprobamos la ley de los consejos de trabajadores y trabajadoras que permita construir un organismo que sirva para el ejercicio del control, la participación en la definición de política y la ejecución de las mismas en los centros de trabajo, empresas, instituciones del Estado y que sirva para ejercer una especie de control obrero, popular y campesinos en las empresas que no son del Estado. Y donde sabemos que están actuando muchos patrones contra la economía, contra los intereses del pueblo. ¿Desde dónde vamos a controlar esa conducta de los patronos privados contra los intereses del pueblo? A través de la inspección obrera y popular. Y esa inspección obrera y popular la realizarían los consejos de trabajadores y trabajadores en los centros de trabajo. ¿Por qué? Esas son lo que nosotros denominamos profundizar el proceso. Para nosotros esas son medidas que profundizan el proceso. Y que nos planteamos que deberá adoptarse en el terreno de los políticos. Igualmente, hemos venido planteando de manera reiterada que es necesario adoptar medidas en el escenario económico. Y una de las grandes medidas entendemos nosotros, además de un plan que permita aceleradamente la industrialización del país, vital para poder superar distintas situaciones en el terreno de la economía que vivimos el día de hoy, pero además de eso, o incluso para aportar en función de ese plan acelerado de industrialización, es necesario impedir que se sienta desangrando el país con la expropiación del ingreso petrolero, con la apropiación indebida, incluso podríamos decir, de los dólares del país por parte del sector especulativo y por parte del sector privado. Entonces, también hemos venido insistiendo en eso. Una medida no radical, no por eso lo era radical, es una medida revolucionaria, diríamos nosotros. En este momento es la que hemos venido señalando e insistiendo. La centralización del comercio exterior, en particularmente la centralización de las importaciones, cero dólares para los capitalistas venezolanos. Ni un dólar para los capitalistas venezolanos. Todo se compra a través de una central del Estado, lo pagan en Bolívar y reciben en contraprestación el bien que quieren traer. Es un mecanismo. Eso impediría el manejo de dólares para la estructuración. Eso impediría eso. Eso permitiría que el Estado controle, al entregar los productos al precio que el Estado sabe, controle los precios que se manejen en el alcantar. Y por tanto, golpearía la especulación, golpearía el acaparamiento porque el Estado sabría qué es lo que tiene cada quien. Es una medida revolucionaria. Lo hemos venido y existiendo en él. Pero no se adobre. No se adobre. No se adobre. No se adobre. Necesitamos que los capitalistas hagan algo más de lo que vienen haciendo contra el país, contra el pueblo. ¿Para qué? Para que sequen la reserva de este país y tenemos lo que tendríamos a tomar medidas, como se dice anterior y después del clavo pasado. Yo le digo, no va de Santa Lucía. No me dicen que no es así, que no es el término, ¿no? Nosotros estamos convencidos que en este momento es necesario tomar medidas para una transformación profunda del impuesto sobre la renta, que permita pechar los grandes capitales y las grandes ganancias. Y mientras hacemos esto con el impuesto sobre la renta, eliminar el IVA se golpea directamente a la masa popular. El IVA es una medida, es una herencia, como le gusta decir a mucha gente, de la Cuarta República. Nosotros decimos más bien que el IVA es una herencia de la política neoliberal. Entonces, ¿por qué no? Y la reducción de los impuestos al gran capital también es una medida de la política neoliberal. Entonces, ¿por qué no nos revisamos eso? ¿Eh? Elevamos los impuestos al gran capital y eliminamos un impuesto regresivo, que como todos lo reconocemos, que es el IVA, que golpea al pueblo venezolano, a las grandes más. Porque el IVA golpea más a quien menos tiene. Porque el que más tiene, lo que puede dejar es de acumular más. Pero el que menos tiene, el que vive en un salario, no acumula nada. Si tiene que pagar más, pues lo viene que consumir. Porque para aplicarse el impuesto no queda opción más otra que pagar. Entonces, eso no es un problema llamada a la conciencia de los sectores empresariales. No. Hay que tomar medidas un gobierno que produce el 98% de las divisas del país. ¿Eh? Entran por la vía del Estado venezolano. El sector privado produce el 2% y se apropia casi del 60% de las divisas que entran al país. Eso no se puede decir. Se siguen llevando el 60% del ingreso de divisas del país en el sector de capital, que produce solo un 2%. ¿Por qué? Mucho. Se lo va a hacer. Entonces, esos son unos temas sobre los que el Partido Comunista ha venido trabajando, ha venido discutiendo, ha venido adoptando un conjunto de decisiones. Hay otros sobre la materia económica que nos interesa a conversar directamente con el alto gobierno. Hemos acordado que en el transcurso de esta semana enviaremos al ciudadano presidente de la República una comunicación del grupo político con estos temas, con estos planteamientos. No todos, pero sí por lo menos los elementos centrales que nos permitan en un intercambio con el ciudadano presidente a profundizar en esta materia, muchas de ellas que preferimos que se pudiesen debatir y considerar en privado como el ciudadano presidente.